muy buena gente como le va luquita sky 89 quien les habla hoy les traigo otro vídeo más al canal otro juego random el handless millonaires y porque tengo un inglés extraordinario me lo estuvieron pidiendo así que yo cuando puedo cumplo vamos a poner new game y vamos a jugar a ver estoy jugando un ratito a ver cómo era consiste el juego que tengo que sacar ese dólar ahí pero agarrarlo no no quedar como un pelotudo ahí va bien perfecto vamos al siguiente nivel esta vez son dos alto cago no no bien vamos 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 que ya soy manco no hace falta que me corten en la mano a ver hace 1 2 3 1 2 3 vamos 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 que no vamos a hacer millonarios sin perder una mano ya perdí la mano dios 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 bueno no importa no pasa nada vamos a seguir intentando o casi no me agarra no me agarraba el cómo es el dólar me la juego eh que cagón que soy soy cagón soy cagón ala vamos vamos esto es como un ataque de víboras así al toque aunque no me ves porque bueno no estoy haciendo 2.0 pero ahí va y va y va vamos vamos también soy medio manquito no pero o sea no hace falta como que la guillotina me corte la mano dios igual casi que suspenso no llego no llego no quiero quedar manquito vamos vamos un coso de mil era hay que estudiar primero si no te quedas manco hay casi 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 pero este chabón es un pelotudo hasta acá llegué me cago vamos a intentar una vez más a ver qué onda y ya empezamos mal pero no llego ahí va por fin 5 años boludo otra vez segundo intento atención eh vamos bien bien estamos rápido rápido como víbora así me gusta ay ay vamos apreté el derecho el izquierdo todos los botones apreté el mouse va eh vamos vamos y encima vamos con una velocidad así chasca 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 re loquito ay 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 se viene la víbora el ataque de la víbora le llamo yo hay que estudiar bien el corte no sea cosa ay 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 dudé mucho dudé mucho ahora vamos 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 nivel 7 si es que nivel 7 o no sé qué coso 7 será este es más complicado hasta ahora no perdimos ninguna manito ahora casi pero papi 5 horas para sacar la manito tenemos una manito menos nos queda la otra ahí vamos a pasar aunque sea al nivel 8 hay que estudiar bien esto no te vas a adelantar la mano ay dios no estoy pensando no estoy viendo ahí tenemos ahora no fallé 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 tranquilo tranquilo ahora vamos 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 llegamos al 8 el culo te abrocho el culo te abrocho ahora rápido vamos 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 es que estamos estudiando la táctica hay que estudiar la táctica sé que me quedo callado pero si no así hablo es como que espera que estoy viendo no me puedo concentrar me la juego eh ahí va ya ya le ya le vi el mecanismo ahora no llegué no llegué no llegué no llegué ahí va eh ahí va ahí va atento atento con la víbora rápida creo que fue de pedo llegamos al 10 estoy muy muy conforme a ver si podemos pasar el 11 nos podemos retirar con lo que tenemos bien bien creo que ya le encontré el mecanismo si ahora ay bien no me cortó la mano al menos está muy adelantada esa mano me va a querer cortar si 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 soy el ataque de la víbora el ataque de la víbora si te hace ay me la jugué ahí me la jugué me la jugué demasiado lo sé bueno gente espero que te haya gustado el video de hoy si te gustó dale like y dejame en los comentarios que otro juego querés que juegue cuando pueda un abrazo gente muchísimas gracias por recomendar este juego y nos estaremos viendo en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.